¡Suscríbete al canal! Se veía más potente ¿Estos capítulos han estado? No les miento, he estado Tres horas aquí preparando el capítulo Gente, tres malditas Horas, si no es que hasta más Y hasta se me acabó la carne ¿Se acuerdan que teníamos bien el tomazo de carne? Vean Ya no tenemos nada Ya no tenemos nada de nada Por cierto Oh, no sé si les habrá mostrado ya Que pendejo, me hice un auto-spoiler En el capítulo anterior les dije Que íbamos a Que yo me iba a quedar más bien A conseguir cabezas de Wither Y vean gente Cuatro cabezas Ya nomás era dejar de ponerme a grabar Y ya todos me daban Se los juro que duré como cinco minutos matando Y me dieron una y dije No puede ser Ya pues estuve un ratito ahí Para que valiera la pena Después de grabar Y pues conseguí esa última Ya de ahí en adelante Ya no puede conseguir Y también estuve planeando Me levanté hoy temprano Para planear todo el capítulo de hoy Y vean gente Estuve Ahorita sí estuve Esto sí estuve como tres, cuatro horas fácil Planeándole Si no es que hasta más Vean gente A lo mejor les llegó un poquito tarde el capítulo Pero vean que preparado está Vean No me jodas El día de hoy vamos a A construir un establo Que vi en En Youtube Vi el tutorial En Youtube De un establo Me gustó Y dije Pero parece que el vato saca las pinches cosas Del creativo El hijo de la verga Tenía un putero de cosas Pues vean todo lo que ocupa El cabrón No pudo conseguir Y eso que hay algunas cosas Que no las pude conseguir Que pepino de mar Y que su puta madre Y a la verga Eso que Si se preguntan Uy pensé que había un de este Por cierto déjame ir a dormir Antes que nada En Próximos capítulos Yo pensé que ya me estaba quedando Sin cosas que hacer Pero ya con esto Ya tuve un chingo De cosas que hacer Ya con todo esto que quise Del Del De la De las De la Del establo Que no sé hablar Falta Luego vamos a hacer Lo de los aldeanos Para que nos comercien Y luego falta ir por más diamante Y por cierto ya me quedé sin hierro Ah no si tengo hierro What the fuck ¿Por qué tengo hierro? Ah porque maté a los golems Si es cierto Pero Es que maté a los Venga Uy Lo bueno que tenemos Pichos Piernas de acero Este ¿Se acuerdan que aquí habían aparecido golems? Pues los he estado matando Para el iron Así es más fácil Y por cierto Ay imbécil Les había quitado todo Para ponerle zanahoria Y no les valió verga Volvieron a plantar Lo que ellos quisieron Chinguele a su cola pues Voy a matar Y vean gente Duré Aquí No se imaginan Estoy todo estresado ya Vean Parece que vino los ovnis ¿Verdad? Y me dejaron aquí Pero no Esto es para hacer el Para hacer todo El lugar pues Más que el vato Que donde estoy viendo el video El vato como que es retrasado mental Explica bien mal el tipo Explica aquí Veintitantos para acá Y diecinueve para allá Y luego Ya bueno Ponemos esto y luego hacen Once para acá Y tantos para allá Y luego yo los cuento Y ya cabrón A mi no me salen Y el vato cuenta las rayas Pero por dentro No las cuenta con esta Y luego las cuenta con esta Y así Puta desmadre El vato es un retrasado mental Pero vamos ya A comenzar con la construcción Porque si no Se nos va a hacer tarde Entonces si se preguntan Por qué Dejo como De hablar Es porque estoy volteando Aquí al lado Porque aquí al lado Ya tengo mi Segundo monitor En el segundo monitor Es donde estoy viendo La construcción Así que No se preocupen gente Si volteo De vez en cuando ¿Qué más ocupa el tipo? Ocupa esto 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 Ocupa Esto Y escaleras Escaleras Ahí está Ahí está Por cierto El pico está aquí El de diamante No lo he perdido No lo he perdido Ahí sigue el piquito Por cierto Lo que siento es que Nos vamos a quedar sin comida Güey Vamos a comenzar con Construcción Si no me equivoco Si no me equivoco Era así Dos Aquí Tres Aquí Y aquí Ok Tenemos esto ya Tenemos otro aquí 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 Y aquí Luego el vato pone Aquí esto Aquí Y debería de subirme Primero ¿Verdad? Pone Uno Escalera Vaya Escalera Otra Esa Las vacas las voy a matar Si siguen sonrando así Ok Deja abajo Aguantenme Deja abajo el volumen Un poquito Porque Creaturas pacíficas Ambiente Entorno Creaturas hostiles Aquí Creaturas pacíficas No me imagino Ahí está Uy Que calmante Ok El vato A ver Pense Antes que nada Déjenme ir Por Andamios Quiero ir por Andamios Para Para La Construcción Que al parecer Si vamos a ocupar Esto Aquí Bajamos 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 Apale Quitamos este Quitamos este Este ¿Cómo le hace el vato? Ok Sigue subiendo Sigue subiendo Nomás De esta Escalera Apale Y creo que aquí El vato Lo que hacía era ¿Qué hacía el tipo? Dejaba Uno, dos, tres Cuatro En el cuatro Uno, dos, tres Cuatro Aquí en el cuatro Así Luego el tipo Lo que hace Es esto Pone esto No sé para qué Pero lo pone No Que imbécil Yo no soy mucho De hacer Reconstrucciones Así como Copiadas Que imbécil Esta no era Pero la verdad Que este Si me llamó La atención Y fíjense Gente Me llamó la atención Porque lo Lo comencé a ver Y dije Ay si está chido El de este ¿Verdad? Lo vamos a hacer Ahí yo en mi mente Y empecé Empecé a ver Como que lo estaba Lo estaba adelantando Al video Empecé a verlo La construcción Ya casi terminada Y así Y dije Ay güey si me gustó Así Si lo vamos a hacer Si lo vamos a hacer Y luego cuando me metí Dije No dice los materiales Y me regresé Casi casi al principio Del video Y el vato ahí Decía los materiales Pero Ahí fue cuando Fue mi error Los materiales Eran 85 mil bloques No Me jodas Eran un chingo De bloques Ok No sé No sé si lo estoy Haciendo bien Gente Creo que si lo estoy Haciendo bien Si no Pues ya Rectificamos después Ponemos El de este aquí Subimos Ahí está Ahora El vato lo que hace Es poner Uno Dos Creo que pone No sé qué pone Ponemos esto aquí Tres Luego pone uno En el centro Uno Dos Tres Más grande Que los otros Ahí está Esto 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 No Así Quita este Así Lo deje como En escalonado Andale Así mero No sé si use Bloques Sinceramente Pero Aquí tenemos Un chingo Pero Ve Ve Ya me está gustando Eso Que nomás Llevamos esto El vato Lo que hace Es Agarra Las Estas Las hogueras Ok Gente Estoy bien Concentrado Luego Lo que hace El tipo Es acercarlas Más para acá Así Y luego Las pone Aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Creo que sí Las pone así Y luego Las apaga ¿Cómo las apaga? ¿Con la pala? Ah sí Las apaga Uy No se me quema Eso ¿Verdad? Se me quema Las burgers Así Y luego pone Esto 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 Y Y esto También me estaba arrepintiendo De hacer esto gente Por el espacio Ocupaba demasiado espacio De este tipo Como que le sobraba El pinche espacio Pero yo lo quise hacer En una pinche jungla Y no Pues al parecer Jungla no funciona igual Ay Aquí Dos Aquí deja Dos Luego lo tapa Así Y luego Este más También No se Spam Ah Aquí Tres Uno Dos Tres Uno Dos Ok ¿Cómo subo ahora ya? Ok Ahora tenemos los Ya Subimos Pero sí gente Esto Es una de las construcciones Más Pesadas Que he hecho Nunca Y luego El Como les digo El vato Como que le regalaban Los materiales Al cabrón Tiene un putero de materiales Güey Pero machín Ok Se supone que ahí Debe estar ya la entrada Eh Me gusta Me gusta Se ve chido Pero luego el vato Lo que hace es Poner ¿Con qué hace el vato? Pone Una Ay cabrón Este capítulo Va a estar bien difícil Gente Y disculpen Pero no mames Este capítulo No 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 Eh Ya no sabía que decir Es que está bien raro Porque agarra las vallas Y lo que hace es esto Así 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 Luego así Se las va subiendo el tipo No Ya la cagué Ok Creo que este capítulo Va a tener un chingo De cortes Gente Disculpen Va a ser un capítulo Nomás haciendo el pinche Castillo Este pasado de lanza Así que Hago un pequeño corte Y volvemos Gente Hasta ahora Gente Gente me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta De que Estaba checando A ver si no estaba grabando Que Ya no sé que iba a decir Se me va a ver la onda Bien machín Estaba viendo que el vato Hace unas cosas bien raras Haciendo esto A ver A ver Ahorita subo más Pero ven Hace esto 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 Y esto Así 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 Ahí está Ahora Si no hago pequeños cortes Y Y ya una vez que tengamos Ya todo terminado Más o menos Las cosas terminadas Ya le seguimos Gente Hace esto Esto Sí Me imagino que sí Me imagino que hace esto No Así A ver Pero Rellena todo esto El tipo Así Igual de este lado Uno Dos Rellena Aquí Uno Dos Aquí Aquí Uno Dos Aquí A ver 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 ¿Qué tal se ve desde afuera? ¿Qué tal? Me da miedo que Estemos aquí como si nada We Siento que nos van a matar A la burger Ok Creo que faltó esto Me confundí Creo que es algo así Ok Gente Sí Eso sí Ok Gente Va a ser lo mismo De este lado Así que Ya que haga La repetición del otro lado Volvemos Gente Así pues Voy a dormir antes Pero así va a estar el capítulo De hoy Porque la neta No quiero que se haga un capítulo De 40 minutos Haciendo todo este desmadre Así que voy a What the fuck No Puede ser Otra vez Wey Otra vez Ya había arreglado eso No mami Ya no lo voy a Voy a pelar todo el árbol Más bien No quiero hacer el capítulo Muy largo Así que Vamos A A hacer Voy a estar haciendo cortos Pues Avanzándole Y una vez que ya lo tengamos Ya volvemos Gente Hasta ahora Gente Ya Hice la segunda parte Eso está costando mucho trabajo Está Muy perro Pero La neta está costando mucho trabajo Aquí está la segunda parte Ya Toda bien arregladita Ya Ya aprendí como hacerla Ahora el vato Lo que hace es Esto Uno Dos Tres Aquí Uno Dos Tres Aquí Uno Dos Tres Aquí Uno Dos Tres Acabrón 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 Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro ¿Y este qué pedo? Me estoy confundido Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No 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 mames Me destruí esos cofres Y me suicido Ahora sí va en serio Esos cofres Tienen toda mi vida Es lo que les digo Este baboso Que no sabía construir El idiota No sabía contar A lo mejor El vato pone sus pinches medidas Y solo él las entiende El idiota Por cierto Debí de haberme Dormido en aquella cama En la de la pinche Para no venir hasta acá Es que me da miedo Quitar una de las camas Que me voy a matar De pura pinche Chiripada Quítate de esos cofres Güey Ese es mamón No seas Pendejo Tengo mi espada Sí la traigo Sí la traigo Sí la traigo Ok Ahí está Dónde están Perros Ese enículo Órale güey Salga ese perro Sigue el cola Ok esto está chueco Güey Esto quedó mal Pero no sé Si fue este peinejo El que lo contó mal O yo Pues para no mover Todo a la verga A lo mejor no me voy a quitar Eso y ya ¿Verdad? Vale güey Uy cómodo No seas pendejo Me voy a ir Suscrita Ahora lo que hace es Ahora lo que hace es A ver Ok gente Continuamos con la de esta Vean Tuve que mover Todo Otra vez Porque me dije Si vamos a hacer las cosas Las vamos a hacer bien Güey Y tuve que mover Todo otra vez Y Pues ya Continuamos con la construcción Ya parece que lo que sigue es fácil A la otra No le voy a seguir Sus pinches Güeyitas Nomás duro un chingo Aplanando Y disque Haciendo lo perfecto Esta mamada Para que al final Le estuviera con sus Mamadas Del vato De que El vato no sabe contar Ya me acabo de dar cuenta Esto descuiden Porque Va a ir como a mi me gusta Sin corteza Como a mi me gusta Dejar mi árbol Así Pero no dar Por equivocación A unos que no deba Lo bueno que nomás son estos tres Y luego me estoy dando cuenta De que Me va a hacer falta Madera de esta Güey Ahí está Venga su madre Así Pero así gente No mames Esto me está costando Demasiado Y dije Eh un ratito Hagamos Desde todos Que puede tener De complicado Un pinche huerto ¿Verdad? Ay un huerto Un Un de estos de ganado No mames Para que al rato No tenga ningún caballo Entonces Esto no sé Ni para qué Queremos caballos Pero yo quiero Mi establo Como el que No puede ni mantenerlo Quiero un caballo Pero no sé Ni cómo mantenerlo Al culero Hoy no vamos a ser Tan estúpidos Vamos a Ir A dormir Aquí Anda pinche golem Ya apareció otro golem No mames Que ya se nos cambió El punto de reaparición Que lo sepamos Ahora Continuamos con ¿Qué más era? ¿Qué más era? Ah por cierto Esto lo puse mal Creo Porque en la Me gustaba más Cómo se veía antes Porque se supone Que el vato Lo pone pegado A la de esta Lo pone pegado Al muro Pero a mí no me gusta Cómo se ve pegado Al muro Me gusta más Cómo se ve Del otro lado A ver Miren Así Ay no Este no Así Así me gusta más Cómo se ve Así Y así Ahí está ¿Eh? Se ve como más mejor ¿No? Esa palabra está mal dicha Pero bueno Ahora Vámonos para arriba Vámonos para arriba Vámonos para arriba Que ya falta lo Ahí Este Este Ahora sí Esto Ahí está Vámonos Ay que pendejo Casi me caigo Creo que si es así Con esto El tipo lo hace Con esto No sé por qué Vamos a hacer esto 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 Uy La verdad que Sí está bastante difícil Veas A veces se me está Olvidando Comentar De tan concentrado Que estoy En este capítulo Se los juro Que estoy súper concentrado Aquí ya por eso Usamos los bloques Para eso Quería yo los bloques Y luego Esto O sea Yo digo Cómo es de que Estos vatos De veguete Y estos weys Duran así 40 minutos Como si nada ¿Verdad? Pues es que Yo siento que Entre más gente Más o menos Se hace ¿Verdad? Aquí como yo estoy Yo solo Yo tengo que estar Comentando todo el capítulo Y está más cabrón Wey Porque Comentar todo el capítulo Tú solo Tienes que estar Sáquete Temas de Aún así Vegeta se le avienta El tiro ¿Verdad? Aún así Se avienta el tiro A comentar los videos El solo Porque tiene Distintas series Que está el solo No siempre está con amigos Pero no mames Ya mis respetos La neta Este Creo que la acabo De cagar Wey Esto era con Era ¿Cómo era wey? A ver Espérenme gente Dejen veo el de este Aguantenme Dejenme Checar tantito El video No Si va bien Si va bien Si va bien Si va bien De todos modos Si no Termino En el capítulo De hoy Esta cosa Porque no Quiero terminarla Wey Porque no Quiero que se haga Un capítulo De ¿Cuánto llevamos A todo esto? Llevamos 23 minutitos Uy Así esta Me siento bien Profesional Ya con doble monitor Ya bien mamones Ya se siente Bien vergas Es que ya con Ah rayos Ya con dos monitores Ya está más a gusto Está más cómodo Todo Y ahora si Para streamear Ya los voy a poder Estar leyendo Más fácil Porque Antes No No streameaba También por eso Porque digo ¿Cómo los leo? O sea Sé que no tengo Muchos seguidores Pero por lo menos Los seguidores Que me sigan allá Quiero poder Estar leyéndolos Por eso Quería La doble monitor Y ya por fin Ya logré conectarlos Y porque Tenía Unas cuantas Fallas El Mi setup Tengo un sonido Y ese sonido No lo podía usar Porque estaba Conectado a la tele Tengo un sonido Un pequeño teatro No se podía conectar Estando en la tele Y ahorita Ya lo bueno Que ya si se puede conectar Porque ya Conecto El televisor Como doble monitor Y se escucha El sonido Y la neta El sonido Si se escucha Diferente Con un sonido Normal A con un sonido Estéreo Y la neta Al chile Si se escucha Bien diferente No es por nada Pero no mames Ya no se Ni cuáles eran Los que Ocupaba los bloques Y cuáles No Yo voy a ocupar Los pinches bloques Chingues Y cola Porque me equivoqué Pensé que los bloques Eran para la Pensé que los bloques Eran para lo de la Esta Para otra cosa Pues Y no Al parecer Los bloques Eran para esto Y yo Escogiendo otro color El idioto Espero que si este bien Así Porque si esta mal Me voy a pegar Un balazo Vámonos Ya Falta poquito Falta poquito Ya Ya No te caigas No te caigas Ahí esta Tuku 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 Ay no puede ser No tengo mis bloques No Ni pedo Todos los bloques Se ocupan Para las mismas cosas Ahora si ya Uff Estamos acabando ya El de este We Uy Oh Se ve genial Se ve bonito Por dentro We Se ve chido Ok gente Acaba de dormir Para la de esta El vato Se pasó de verga Con esta construcción Vean lo que me hizo hacer ya Vean Oh shit No Ah maldita sea No puede ser La cae Ahí esta Ok gente El vato lo que me hizo hacer Es esta Mamada Al hijo de la chingada Se le hizo muy bonito Venir a hacer sus mamadas Porque me están dando las recetas Que verga No pasa No y espérense gente El vato no había puesto esta tierra Había puesto la tierra Esa la que tenemos nosotros Esa 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 café Pero no más Como vergas Agarro esa puta tierra café Si no tengo pala Con toque de seda We Pero bueno Ya Ya Hay que continuar con la de esta El vato ahora lo que hace es Uy Ocupo más maderita Ok Pensándolo bien Ya se están acabando los materiales ¿Verdad? Ya Ya no está dando miedo De que se me acaben los materiales Aquí Esto es lo que hace el vato Gente Así Y cierra aquí Sí Como ya les digo Este vato le regalaban los pinches materiales O yo que sé Qué chingados le pasa Aquí Y eso que a mí no me gusta construir con Esta madera O sea con madera sin refinar Porque se me hacen pinches Desperdicio de madera Y un pasado de verga Pero machín Desperdicias un chingo de madera Porque En lo que pusiste es un bloque Y haberas puesto cuatro ¿Me entiendes? Y pues Como que no sale rentable A la larga Pero a este vato le valió Tres hectáreas de chorizo Lo que uno piensa De sus pinches construcciones Uy Ay Ya se me está acabando La maderita Y esta pinche madera Está hasta la quinta Verga Tuve que llevarme al burrito Para Cargar todo A ver El vato Creo que las une Estas Así Y ya está Ay cabrón No mames Me está costando un huevo Esto Todavía está sudando Y luego pinches 30 grados de calor Wey ¿Cuántos cortes llevo Hechos? Ya ahorita Lo único que falta Es Poner Unas cuantas lámparas Que no hice No mames No hice esas lámparas Verga No las hice Y era lo que más ocupaba Las lámparas Ya no puedo más Con mi vida Ya La neta Estoy bien cansado Ya Ya no puedo más Verga Y aquí no es El vato pone aquí Ya Ya Que voy a andar dejando El capítulo de hoy gente Porque no mames Me tomó 30 minutos Hacer esto Wey Uy ¿Qué es esto? Quítate Me tomó 30 minutos Hacer esto Wey No mames Se pasó de chorizo Sí wey Ya lo último Que voy a hacer Es poner esto El vato Lo que hace Es hacer Estas mamadas Que quedan chidas Ahorita Dije ¿Cómo van a quedar chidas Estas mamadas? Pero no Se quedan chidas El chile Se quedan perrones Pero Ya gente Ahorita el vato Lo que hace Es esta mamada Lo de aquí Wey Aquí lo que va a hacer Es hacer esto Lo que estoy haciendo yo Pues No exactamente esto Pero Nomás estar haciendo Como lo que hicimos adentro Pues aquí Lo mismo Lo mismito De que aquí Lo cambiamos Esto por tierra Y todo por Madera Así Pero vean Así ya fue Como quedó La de esta Ya A lo mejor En el próximo capítulo Ya Termino el de este Y ya Yo por mi cuenta Ya no me les enseño Cómo acabó Nomás quería Que vieran Cómo Hacíamos El de este Aunque me gustó Así Esto no me gustaría Hacerlo Lo otro Porque lo vato Hacemos aquí Más cosas Si veo que están chidas Las hago Pero si no Aquí voy a hacer El hábitat Del panda Y del polar Que lo tenía planeado Para agua Imagínense Y dije Hago el de este Rápido Y si me sobra Tiempo Hacemos el hábitat Del polar Pura verga Yo aquí 30 minutos Ya estoy hasta la barga Así que nada Dejen su like Comenten y compartan WTF Porque esto es hoy Para que me ayuden A seguir creciendo Y si eres nuevo Por el canal Suscríbete Pues nada Gente Nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Y Adiós Bye